Hola a todos y todas, muchas gracias por conectarse al Intercorp Career Talk. Yo soy Michelle Barumi, trabajo en el equipo de gestión de talento en Intercorp y en esta sesión nos van a acompañar líderes y lideresas de Intercorp para hablar sobre el programa Ingenia y sobre el grupo Intercorp. Los invito desde ya a ir dejando sus comentarios y sus preguntas por el chat para que las podamos ir contestando a lo largo de esta charla. Ahorita me acompaña Carlos Montalván, vicepresidente de talento en Intercorp y sin más los voy a dejar con él para que les cuente un poquito sobre el grupo. Estupendo, ¿cómo están? Buenas tardes, gracias Michelle por el pase. Nada más, necesito que me confirme si se ve bien la pantalla. Los slides. De acuerdo, perfecto. Entonces, a ver, voy avanzando. Perfecto. Bueno, quería contarles una pequeña introducción sobre este programa, pero en realidad quiero empezar contándoles muy rápidamente sobre el grupo en unos 10, 15 minutos. Todos nosotros que vivimos pues aquí sabemos que en los últimos 30 años hasta el año 2019 el PBI del Perú creció en promedio 4.2 por ciento por año. Aquí pueden ver cómo el Perú, la línea roja, ha venido creciendo desde los años 1950. Hoy día comparado con 1950 somos una economía más del doble de tamaño y sin embargo podemos ver que de 1970 al año 2000 fueron décadas perdidas, donde el Perú prácticamente no creció. Es más, hasta decreció y desde el 2000 en adelante ha retomado la senda del crecimiento. Hasta que llegó el año 2020, el año pasado nos golpeó a todos, a todos, de diferentes maneras. El PBI cayó 11 por ciento y más de 2 millones de contagiados de COVID a la fecha, más de 200 mil fallecidos, lamentablemente hermanos, amigos, compañeros de todos nosotros. Casi 7 millones de desempleados en el Perú en el peor momento de la pandemia, la pobreza subió 10 puntos de 20 a 30 y la informabilidad, lamentablemente, también se incrementó a niveles por encima del 80 por ciento e impuestos de trabajo que no tienen beneficios, seguros, condiciones mínimas. ¿Cómo apoyó Intercorp? Les quiero contar en todo este proceso y cómo sigue apoyando. En realidad desde el mes de marzo del año pasado, desde el año pasado, varias de las empresas de grupos se sumaron desde el primer día de diferentes maneras y si lo ponemos en dinero aportando más de 35 millones de soles para ayudar en todas las maneras posibles a, por ejemplo, las poblaciones vulnerables, que fue el foco de nuestra ayuda, 79 por ciento del beneficiario fue de las poblaciones vulnerables, 14 por ciento primera línea y entidades públicas también. Ahí en la foto se pueden ver donaciones de comida, víveres, televisores para estudiar, comida, plantas de oxígeno, etcétera. Aquí también nuestros hermanos de Incafarma llevando medicinas como se podía a los lugares más alejados del Perú. Y también desde nuestras empresas de retail, Perú Pasión, una iniciativa preciosa que lo que ha buscado es darle formación y oportunidades de crecer sus negocios a las MIPES peruanas. Nuestro compromiso no es solamente durante emergencias. Intercorp tiene un propósito que tratamos de vivirlo todos los días, hacer que el Perú sea el mejor lugar para formar una familia en América Latina. Y nuestra visión de largo plazo, porque aquí estamos para el largo plazo, somos un grupo peruano que apuesta por el Perú, queremos ayudar al Perú a convertirse en un país desarrollado. No algún día, sino durante nuestra propia vida. Entonces, estamos organizados, para que los que no nos conocen tanto, estamos organizados en cinco plataformas, digamos. Hay algunas empresas de retail, de empresas financieras, hay empresas de educación, empresas de salud y otras empresas adicionales. Y tenemos una base de servicios corporativos que le dan servicios a las compañías del grupo Intercorp. Les voy a contar un poquito del grupo. Empezamos, es un grupo peruano, como les decía, y empezamos hace 30 años con 42 empleados. Era, en realidad, era una mediana empresa, una pequeña empresa en el Perú. Y a partir de eso ha ido creciendo y creciendo. Y hoy día somos 85 mil 500 colaboradores en las empresas del grupo, que además, este, ¿no? De esto le llevamos lo que tenemos que llevarle a todas nuestras familias. Intercorp, para que lo dimensionen, representa el 3.3% del PBI del Perú. Eso es lo que nosotros representamos. Tenemos un impacto grande. Representamos también el 18% de toda la inversión pública, que es el Estado en el Perú, ¿no? El grupo representa la quinta parte. Por otro lado, ya les dije, tenemos 86 mil 500 colaboradores. Y indirectamente generamos casi un cuarto de millón de empleos indirectos, ¿no? De nuestros colaboradores, más de la mitad son mujeres, de lo cual estamos muy contentos. Y más de la mitad son jóvenes. Damos mucho empleo juvenil. Y esto, en parte, lo logramos porque nos preocupamos de que nuestras empresas sean buenos lugares para trabajar. Estamos súper orgullosos de tener este año siete empresas en el ranking de mejor lugar para trabajar, pero también estamos en los rankings de mejor lugar para trabajar para millennials, para mujeres, desde casa, para la diversidad y la inclusión. Y en Latinoamérica tenemos cinco empresas que rankean en el top de toda Latinoamérica, como pueden ver a la derecha. Y eso somos nosotros, pero nos debemos a nuestros clientes. La verdad que trabajamos súper duro para llegar de la mejor manera, con los mejores productos y servicios a 16 millones de peruanos. Y además tenemos casi 150 mil alumnos que se forman en las aulas de nuestros colegios, institutos y universidades. A nivel nacional, estamos en todos lados en el Perú y tenemos más de 7 mil puntos en 25 regiones del país. Sin embargo, creemos que no es suficiente como país, como grupo y es necesario ir por más. Creo que esta foto resume muy bien a lo que me refiero, a lo que nos referimos. Esto es Lima y esto es Lima y la punta de un cerro divide verde y casas cómodas grandes y a la derecha no verde y pequeñas casitas en una situación muy vulnerable. Y si traigo una foto de regiones, de provincias, de zonas donde incluso hay otro tipo de situaciones de extracción de minería ilegal, etcétera, etcétera, la foto es mucho más dura. Es un país de muchos contrastes, es un gran mosaico que tenemos que no debería ser así. Hay muchos retos que traemos por delante como país, muchísimos. Somos, ¿no? Hemos tenido más de 150 casos de feminicidio en el Perú hace un par de años. Es el cuarto país en toda Latinoamérica con la mayor brecha de género en el mercado laboral. Imagínense, cuartos peores. 90% de la basura que botamos los peruanos termina en botaderos informales, contaminando todo. 2% de los residuos reaprovechables. Solamente el 2% se recicla en el Perú. Imagínense ustedes que son ingenieros, ¿no? Todo lo que podríamos hacer para mejorar eso. En educación tampoco estamos bien. 64 de 77 países en el mundo. Puesto 64. O sea, estamos entre los 10 últimos prácticamente. Un millón de peruanos no saben leer ni escribir. A pesar de los avances en educación, ¿no? La atención médica es deficitaria. El Estado es el mayor proveedor de salud en el Perú y ya hemos vivido la pandemia y sabemos lo que ha pasado. Dos millones y medio de peruanos padecen de hambre y así sucesivamente, ¿no? Hay brechas de infraestructura y a nivel de competitividad, si somos un país competitivo a nivel mundial con empresas innovadoras, etcétera, un Estado moderno, etcétera, estamos en el puesto 94-141. No es la idea de deprimirnos. La idea es ponernos el reto de cómo le damos la vuelta a esto, ¿no? La pandemia encima nos ha generado retrocesos. O sea, esos números ya eran los que teníamos antes de la pandemia prácticamente y ahora hemos retrocedido. Más mujeres se han quedado sin empleo en el Perú. Y claro, la pregunta es, ¿quién queremos ser en 30 años? Ustedes están por salir de la universidad, están saliendo de la universidad, ¿no? Tienen todo por delante. ¿Qué país quieren para dentro de 30 años? Queremos mirar a Tailandia, Chile, Eslovaquia, Australia, Estados Unidos, ¿no? Me imagino que no tanto a Bolivia y otros países del mundo, sino ¿a dónde queremos llegar? Y esa es una pregunta súper importante y dependiendo de si crecemos 2% o 6% al año, podemos acercarnos más a Australia y Estados Unidos o acercarnos solamente a Tailandia, por ejemplo, ¿no? Esa es la pregunta. El próximo año se proyecta que el Perú crezca solamente 2.1%. O sea, estaríamos en la base y eso tenemos que cambiarlo. Las oportunidades son muchísimas. Nosotros en el grupo hemos entrado fuerte a la educación y a la salud porque vemos que son dos áreas donde el Perú históricamente tiene un atraso tremendo y queremos cambiar eso, ¿no? Queremos no esperar, sino que queremos ser protagonistas en que eso mejore. Lo mismo en infraestructura, como les voy a contar, y lo mismo en transformación digital e inclusión. Permítanme mostrarles unas láminas. En educación, por ejemplo, la gran apuesta que hemos hecho desde hace un poco más de una década son los colegios. Por ejemplo, los colegios Innova Schools. Por otro lado, los institutos. Seguilipae, IDAT, Corriente Alterna, la Universidad Tecnológica del Perú, UTP. Y en estas aulas tenemos a más de 150.000 peruanos. Nuestra bandera es educación de calidad, tal como ustedes la reciben en las universidades donde están y seguramente algunos ingenieros de la UTP también me están escuchando. Aquí pueden ver la línea del tiempo, todo lo que hemos venido haciendo en educación para ayudar a que Perú no esté en los últimos lugares del mundo, sino todo lo contrario. Nos da mucho orgullo, además, que un programa emblemático, El Maestro que deja huella, que es un programa del grupo del banco, del banco Interbank, premió en el año 2014 a Juan Cadillo, que es hoy día el ministro de educación. Así que eso nos llena de orgullo, ¿no? Y también nos llena de orgullo que Innova Schools, por ejemplo, el modelo de educación de nuestros colegios, hoy día se esté viendo en México y se esté viendo en Colombia. Perú empieza a exportar educación de calidad a otros países. Estas son regiones, le llamamos Somos Uno y este es nuestro compromiso, nuestra nuestro esfuerzo de desarrollar las regiones y tenemos en cada región un equipo que busca constantemente traer modernidad a las regiones desde los ángulos en que podemos. A nivel de infraestructura, también tenemos un atraso grande, como hemos conversado hace un momento, como país y este puente de acá, no sé si alguno de ustedes es arequipeño, no estoy seguro si tenemos alguna universidad arequipa ahorita en la línea, pero los que están en Arequipa saben perfectamente de qué se trata, ¿no? Este es el puente chilina y este es un esfuerzo donde participó el grupo Intercorp a través de impuestos y construyó, ayudó a construir este puente que hoy día arequipe es como una herradura y antes pues los autos tenían que ir de un lado a otro y no podían cruzar este valle que está en el medio, este río, ¿no? Y lo que se hacía es que perdían mucho tiempo, muchas horas hombres y ahora que tienen el puente podemos generar un círculo, ¿no? Y las horas hombre que se recuperan, horas personas que se recuperan, se pueden dedicar al deporte, a la familia, a descansar. No sé si tienen estos datos tan frescos en la cabeza, pero claro, los que estamos en Lima, esto es una ciudad muy grande a nivel mundial, no más de 10 millones de habitantes, Arequipa tiene un poco más de un millón, lo mismo con Trujillo, pero no todo el Perú es así, de hecho tenemos el 35% de peruanos, ¿no? Más de 10 millones de peruanos que viven en lugares donde hay menos de 20.000 personas y la otra cifra es que hay 6 millones de peruanos que viven en lugares donde viven menos de 2.000 personas, son áreas rurales, rurales y esta foto no, no es, esa es una foto real de nuestro Perú, esta señora, la de adelante es la madre de la señora que está detrás y están cruzando este puentecito y esta foto se repite todos los meses, imagínense, todos los meses, porque esta señora vive caminando a varias horas del Banco de la Nación más cercano para ir a cobrar su pensión, no tiene una billetera móvil, no tiene internet en donde vive, no hay agencias bancarias, ni del Estado, ¿no? Menos del privado, no llegamos y el Estado tiene que subsidiar y llegar a esta zona, pero no llega y esta señora tiene que vivir así todos los meses, hacer lo mismo y poner a riesgo su vida, porque, por ejemplo, no hay internet y es parte de la infraestructura que falta, en la pandemia se ha hecho mucho más evidente, ustedes han pedido seguir estudiando, ustedes son privilegiados dentro de la población peruana de poder llegar a continuar su educación y su formación con un internet, con una computadora, bajo techo, pero esa no es la mayoría del Perú, ¿no? Y hay mucho por desarrollar, hay retos muy grandes a los que tenemos todos que poner el hombro. Por eso, el año pasado, a pesar de la pandemia, también decidimos ayudar en ese frente y ayudar a la digitalización, a la conectividad en el Perú y, por otro lado, también apostamos por la empresa macro y la sumamos a las empresas de supermercados que hoy día tenemos para llegar a más peruanos con productos de calidad y con excelentes protocolos de seguridad. Rapibank es otra apuesta por digitalizar mucho más y que las personas no tengan que caminar para poder acceder al dinerito que necesitan para comprar lo básico y las cosas que quieren. En fin, entonces, en resumen, creo que lo que he querido contarles es un brochazo, no solamente del Grupo Intercorp, sino nuestro rol en la sociedad y, segundo, cómo juntos podemos enfrentar retos tan grandes que tiene el Perú, no fraccionados, no divididos, sino realmente unidos. Y a lo largo de los años hemos empezado en Lima, efectivamente, aquí empezó el grupo, y luego fuimos a la periferia y luego llegamos a las provincias. Esta foto es de Promart en Juliaca y es una señora, cuando inauguramos la tienda, que sale con su carrito lleno, ahí lo pueden ver detrás, comprando televisores y todo, y llega pues una ola de modernidad que no había, pero también queremos entrar y ayudar cada vez más en esos poblados rurales para cerrar las brechas de desigualdad. Mi mensaje para ustedes antes de hablar del programa Ingenia es, si quieres ir rápido, puedes ir solito, pero si quieres ir lejos, pues puedes venir acompañado con nosotros del Grupo Intercorp. Muchísimas gracias y ahora vamos a conversar acerca de este maravilloso programa Ingenia, que es una oportunidad laboral espectacular, donde el talento de ustedes y las oportunidades y el reto que hay en el grupo pueden hacer un supermatch. Muchísimas gracias. Gracias, Carlos. De verdad, muy interesante y muy inspirador lo que nos has mostrado. Ahora voy a invitar a Camila Saúl Leda, Product Owner de Talento Digital de Interbank, y ella nos va a contar un poquito acerca del programa Ingenia. Dale, Camila. Perdón, disculpen, problemas logísticos al compartir. No te preocupes, ahorita compartimos tu pantalla. Buenísimo. Ya estamos. Listo. ¿Me confirman si ya se ve? Perfecto. Entonces, les cuento un poco... Buenas tardes, primero. Muchísimas gracias por estar el día de hoy acá conectados con nosotros. Estamos muy contentos de poderles contar un poco más acerca de este programa. Queremos partir por contarles qué es Ingenia. Ingenia es el programa que tenemos dentro del grupo Intercor que busca formar a los futuros líderes, ¿no? Dentro de las distintas empresas. Y esto desde el inicio de su carrera profesional. Acá la gran oportunidad es que pueden entrar, como vamos a ver, a distintas empresas del grupo. Ya, como contratados, no es un programa de prácticas o algo, digamos, temporal, sino que lo que busca es incorporar el talento con una contratación directa a empresas del grupo. Como les comentábamos, esto es una iniciativa grupo y eso abre la puerta a muchísimas más oportunidades. Como mostró Carlos, no estamos enfocados en un solo sector, en una sola industria, sino que les abrimos las puertas a una oportunidad mayor y en distintas industrias. Tenemos educación, tenemos salud, tenemos retail y también estamos con todo el sector financiero, con lo cual las oportunidades en realidad son infinitas. Acá mostramos el resumen de las principales empresas que han ido participando y desarrollando a los Ingenia. ¿Cuál es el reto que nosotros vemos que ustedes van a poder asumir? Y se basa en la gran oportunidad de tomar, digamos, en sus manos proyectos que son realmente retadores y esto desde el día uno. No es, digamos, lo que buscamos es que las personas que se incorporen asuman estos retos de forma inmediata en distintas áreas de interés, ¿no? Desde la primera promoción hasta el año pasado, nos habíamos enfocado en cuatro grandes áreas. Una de ellas es Data Analytics, Procesos y Mejora de Continua, Transformación Digital y Supply Chain, porque veíamos que el perfil de los Ingenia podía sumar mucho a estas cuatro áreas. Sin embargo, este año estamos incorporando tres áreas de interés adicional, más tradicionales, pero en las cuales vemos una gran oportunidad para que ustedes, con su gran talento, puedan sumar con iniciativas innovadoras y disruptivas. Estas nuevas áreas de interés son finanzas, operaciones y comercial. Y es así que hay siete grandes, digamos, frentes a los cuales ustedes podrían entrar en las distintas empresas que ya les mostramos. No es que el área, digamos, se vaya a llamar exactamente como lo estamos presentando acá, sino que esos son, como les comentaba, los grandes temas sobre los cuales, en las distintas empresas, las áreas pueden tener distintos nombres. Como comentaba Carlos, nosotros como grupo estamos muy comprometidos con el desarrollo del país, y eso involucra también el desarrollo del talento y de los profesionales que tenemos. Y nosotros creemos que los cuatro grandes beneficios con los cuales nosotros aportamos a este crecimiento y desarrollo que ustedes van a tener a lo largo del programa, se basan en cuatro beneficios. El primero es que los sponsors o las personas, digamos, que están detrás de este programa son gerentes de las distintas empresas. ¿Esto qué les va a permitir a ustedes estar acompañados por esta alta gerencia, tener mentoring de ellos y lograr una exposición interesante con ellos? Esto creemos que es una gran oportunidad de cara al crecimiento y desarrollo que puedan ir ganando. En segundo lugar, hay grandes oportunidades de crecimiento en función a los resultados que se vayan dando. Y este crecimiento no es solamente en el área específica al que lleguen a entrar finalmente, sino que tienen la oportunidad de ir creciendo dentro de la misma empresa en distintas áreas, incluso llegar más adelante también a pasar entre las distintas áreas o empresas, perdón, del grupo. En tercer lugar, como hemos venido comentando, los retos son retos reales a los que ustedes enfrentan. Y creemos que esto sin duda maximiza el potencial de cada uno de ustedes, poniéndolos ante situaciones muy importantes en donde ustedes van a poder sacar lo mejor de lo que han venido trabajando a lo largo de su carrera. Cuarto y no menos importante es el conocimiento que van a poder ir ganando del negocio y sin duda las mejores prácticas que como empresa y como grupo venimos incorporando en nuestros distintos procesos y áreas. Para hacerles un poco de historia acerca de Ingenia, este es un programa que tiene ya 5 años. Nosotros incorporamos una promoción por año y es así que ya tenemos a 5 promociones que representan 89 Ingenias. 89 profesionales que se han incorporado a 16 empresas del grupo. Y un dato interesante que nos motiva muchísimo y nos demuestra la importancia de este programa es que 43 de ellos ya han sido ascendidos. Es decir, que han logrado maximizar su potencial, crecer y seguir desarrollándose. Y sin duda esto es una motivación grande para que como grupo sigamos formando el mejor talento y sigamos sumando con estas iniciativas para crecer en el desarrollo del país. Para detallar un poco acerca de cuál es el perfil que buscamos en una Ingenia, creo que lo más importante es empezar por la actitud. Creo que como grupo, las distintas empresas, vemos un factor muy importante en la actitud que tienen los candidatos y finalmente las personas que ingresan a trabajar con nosotros. Y es que buscamos gente con mucha actitud positiva, que sean innovadores y flexibles, más aún hoy en esta coyuntura de tantos cambios. Es importante la comunicación a todo nivel, ya que como les comenté, acá van a trabajar de la mano con la alta gerencia, con distintos equipos dentro de las empresas. Proactividad y sobre todo muchas ganas de aprender. Que como ven, van a haber muchas oportunidades para aprender, entonces lo importante es que ahí le saquen el mayor provecho. A nivel de formación, lo que buscamos son, como saben, egresados de este año, del 2021, de carreras como Ingeniería Empresarial, Industrial, Sistemas, Software, Electrónica, Estadística, Matemática, Física y Carreras Afines. Todas estas carreras de ingeniería y nuevas carreras que están saliendo asociadas a todos los temas STEM. Y sí es importante para nosotros que tengan orden de mérito de los primeros puestos o que estén en el décimo, quinto o tercio superior. En cuanto a experiencia, sí hemos fijado una experiencia mínima de tres meses en áreas de mejora de procesos, supply chain, digital o tecnología. Creemos que es importante que hayan tenido este recorrido. Y a nivel de conocimientos específicos, sí pedimos un conocimiento avanzado de Microsoft Office y de inglés. Y también fundamentos de coding, analytics y big data. Entonces, eso era a nivel del perfil. Y entrando un poco a fechas, porque, claro, para organizarnos y saber cuáles son las fechas que ustedes deben manejar, nosotros estamos cerrando las postulaciones. Este 3 de octubre, quedan pocos días. Y desde el 4 al 18 de octubre vamos a realizar las evaluaciones digitales. Desde el año pasado, a raíz de la pandemia, migramos a hacer las evaluaciones de forma digital. Y esto ha funcionado bastante bien. Para luego pasar en el mes de noviembre a dos etapas importantes. La primera es pasar por entrevistas. Y la segunda es este meetup con los líderes, con los sponsors del programa. De esta forma, en diciembre ya se toma la decisión de cuáles son los ingenias seleccionados. Y en enero es que se inicia la incorporación a las distintas empresas del grupo que hayan seleccionado a los ingenias. Entonces, esto es un poco para que puedan conocer cuáles son los hitos importantes a lo largo del proceso. Sin mucho más que decir, solo decirles que los esperamos. Que creemos que hay una gran oportunidad para ustedes, talentos recién egresados para, como mencionaba Carlos, generar un impacto en nuestro país y poder trabajar proyectos realmente interesantes, disruptivos e innovadores. Muchísimas gracias. Ahí les dejamos el código QR para que puedan postular. Gracias, gracias Camila por la presentación y por la explicación de todo el programa. De verdad que es una súper oportunidad para quienes están egresando este año de la universidad, de las carreras que mencionó Camila. Y de hecho tenemos acá una pregunta por el chat que de repente valdría la pena aclarar. José pregunta si solo es una vez al año porque en su caso egresa en julio del 2022 y pregunta si es que tendría que esperar hasta una nueva convocatoria, digamos, el próximo año. Gracias, José, por la pregunta. Para esta convocatoria efectivamente estamos considerando solamente egresados de este año, del 2021. En caso sea que egreses el próximo año, sí serían la siguiente promoción de Ingenia. Sí. Sí, tal cual. Y solo para complementar, como decía Camila, este es un programa que tenemos todos los años. Entonces estamos seguros que el próximo año podrías estar postulando. Y de hecho es porque las personas entran como contratadas, ¿no? O sea, no es un programa de prácticas y esa es justamente la ventaja de Ingenia. Entonces esperamos verte el próximo año. Así que nada, gracias Camila. Y ahora tenemos a tres invitados muy especiales. Entonces entraron ellos a formar parte del grupo Intercorp, gracias al programa Ingenia. Ahorita nos acompaña Jorge, quien entró a Interbank en el 2018. Andrea, quien ingresó a supermercados peruanos en el 2020. Y Juan, que ingresó a Oexle en el 2019. Y de hecho acaba de pasar a trabajar a Promat. Entonces, bienvenidos los tres. Y de repente para comenzar, cuéntenos un poquito sobre ustedes, de qué universidad y carrera son y cuál es su cargo actual. Los escucho. Dale, Jorge. Hola, muchas gracias. Buenas. Hola a todos. Buenas tardes. Sí, mi nombre es Jorge Castro. Estudié Ingeniería Industrial en la Universidad Católica. Fui parte de la promoción, de la segunda promoción de Ingenia en el 2018. Ingresé, como tú dices, ¿no? A Interbank, inicialmente como analista de ciclo de vida dentro del área de captaciones, ¿no? Y luego actualmente ya estoy formando parte del team de alcancía virtual, que es un producto 100% digital, ¿no? Y que vamos ahí, ¿no? Con el producto para crecer. Entonces, eso es, ¿no? O sea, lo que veo yo ahorita dentro de Interbank. Pero sí, súper bueno desde el inicio. Súper. Gracias, Jorge. Andrea. Hola, ¿qué tal? Con todos. Bueno, mi nombre es Andrea Siloa. Tengo 23 años. Soy egresada de Ingeniería Empresarial de la Universidad del Pacífico. Y, bueno, ingresé como ingenia el año 2020. Ingresé como asistente de Mejora Continua y casi menos de un año y ya me convertí en analista de gestión y transformación de procesos. Ahorita soy analista y estoy trabajando ahí en algunos proyectos de digitalización, automatización. Súper. Juan. Gracias, Michelle. Gracias por la invitación. Y hola a todos que están viendo esta transmisión. Bueno, mi nombre es Juan Cerguayo. Yo estudié ingeniería industrial en la Universidad Tecnológica del Perú. Ingresé como ingeniería el año 2019, en marzo del 2019, a OESHLE como asistente de Mejora Continua. Y ya luego de un año y medio pasé a trabajar a Promar como estratega de diseño. Y ahorita justo estoy viendo proyectos de transformación, también estoy viendo proyectos de mejora y de organización también. Buenísimo. Y de repente ahora podemos profundizar un poquito más en el proyecto en el que están trabajando actualmente. Jorge, cuéntanos cuáles son los retos que vienes asumiendo y, digamos, cuál ha sido tu rol en estos retos que asumes dentro de Interbanca. Sí, como le decía, yo estoy como analista de producto en alcancía virtual, que ya viene desde el año 2017 como un nuevo producto para facilitar la vida un poco a los clientes. Y que tiene un roadmap bien interesante y bien retador, que es una mejora continua de la funcionalidad para poder satisfacer las necesidades que tengan nuestros clientes. Entonces, el año pasado ya lanzamos, y de por sí no fue el primer reto, que fue el lanzamiento de categorías dentro de la alcancía virtual que conecta básicamente deseo o una meta futuro de nuestros clientes con un ahorro. Entonces, eso también es como que el mercado también te pinta que tengamos esa nueva funcionalidad. Entonces, el reto principal es llevar a cabo, o mejor dicho, tener un siguiente nivel en alcancía para llevarlo a un crecimiento sostenido. Y para esto, bueno, tienes que interactuar, como tú dices también, Michelle, con todas las áreas, como dijo Camila también, que va desde TI, desde tecnología, pasa por segmentos, por journey, pasa muchas veces también por temas de marca, de marketing, ¿no? Para poder, no sé, lanzar campañas. Entonces, el hecho de hacer sinergias también con otros equipos te va marcando un poco la línea de dónde van los retos a futuro, ¿no? Entonces, y principalmente, ¿no? El rol que yo tengo es del conocer, básicamente el portafolio, dónde estamos parados dentro de alcancía, saber el potencial, ¿no? Tener nuestros paneles de conversión, mucho basado en Analytics, ¿no? Como es un requisito especial, ¿no? También para este tema de las ingenias. Y a partir de ello, experimentar, ¿no? Ver qué cosas funcionan dentro de nuestros clientes, qué cosas no funcionan, porque muchas veces también puede ser que, bueno, no sé, tengas una hipótesis, pero no necesariamente se cumpla para nuestros clientes. Entonces, documentar esto. Entonces, el hecho es experimentar, ¿no? Creo que no hay una mala idea, sino una idea que no se prueba, ¿no? Entonces, sí, o sea, es sumamente retador este proyecto de alcancía. Y aprovecho que también, ¿no? Estamos dentro del FES, ¿no? Como una ruta incremental. Entonces, esto también tiene mucho que ver, ¿no? Que tienes una gran exposición, ¿no? Con el proyecto y también tiene un gran impacto hacia nuestros clientes y también hasta hacia tu crecimiento profesional, pues, ¿no? Definitivamente, Jorge. Súpera el proyecto en el que estás trabajando y hecho muy retador y muchos aprendizajes. Así es. De repente, Andrea, cuéntanos un poquito sobre el proyecto en el que estás actualmente en supermercados peruanos. Ya. A ver, ahorita estoy trabajando bastante de la mano del e-commerce. De hecho, estamos sacando un piloto para agilizar todo lo que es retiro en tienda. Y, por ejemplo, ahora el cliente va a entrar en una tienda, va a encontrar un QR y va a tener que escanear el QR con su celular y ya le va a notificar a una persona autorizada, un encargado de la tienda para que vayan a ir recogiendo su producto y cuando la persona ya entre al módulo de retiro en tienda, pues, ya lo tengan listo y se lo entreguen. O sea, hacer todo el proceso más eficiente. Pero la verdad que, o sea, siendo ingenia y entrando al área donde ahorita estoy trabajando, he visto durante estos dos años un montón de proyectos. De hecho, he aprendido un montón con diferentes áreas, con diferentes direcciones, he trabajado con operaciones, comercial, TI, GDH, gestión humana, un montón. Y, bueno, eso es lo bueno de ser ingenio, ¿no? Porque siempre hay un proceso engorroso, transversal en la empresa y te lo asignan. Y, bueno, tú ahí ya tienes que ser el gestor, ¿no? El orquestador, ver qué es lo que haces con el equipo de trabajo que te asignan. Y, bueno, tú ya dices, de repente este día vamos a tirarme el proceso. Otro día, ok, vamos a ver cuáles son los puntos de dolor. Otro día, cuáles son las iniciativas, ¿no? Y así vas avanzando en tu proceso. Y, de hecho, es, como dice Camila, bastante retador. Desde el día uno, yo recuerdo, mi primer día de ingenio ya me habían asignado un proceso, un proyecto. Y con gente top, ¿no? Con el gerente de TI, con el director de TI, con bastante gente, la gente más top de la empresa, en realidad. Y, bueno, y aprendes, ¿no? Es retador, aprendes un montón. Y, bueno, de todas formas te sirven para tu carrera profesional y te tienes que desenvolver de sí o sí, ¿no? Buenísimo. Me encanta lo que nos cuentas porque, de hecho, esa es una, uno de los grandes, digamos, una de las grandes características del programa. Es desde el primer día asumir retos ambiciosos. No es que entras y digas, porque es tu primer día, vamos a, a todavía que te vayas aclimatándonos. Desde el primer día asumes unos retos súper ambiciosos. Y eso hace que realmente el aprendizaje y el desarrollo como profesionales sea, sea mucho mejor, ¿no? Entonces, buenísimo lo que nos compartes. Y, Juan, de repente, ¿cómo ha sido para ti? ¿Cuál es el proyecto en el que estás trabajando actualmente? De hecho, acaba de entrar a Promart. Cuéntanos un poquito más. Sí, correcto. Coincido con Andrea. La visibilidad como ingenia está garantizada. Estamos trabajando ahorita en Promart en un proyecto súper interesante que tiene que ver directamente con la forma en cómo operamos las tiendas y cómo lo mejoramos. Es un proyecto que reporta directamente a la CEO, que es Vero, y a una plana de gerentes que funcionan como board y nos van aprobando los avances que vamos trayendo hacia la mesa. Y es un proyecto que está buscando identificar cuáles son los procesos clave de las tiendas que nos van a ayudar a, como compañía, ser relevantes en el futuro. Entonces, es un equipo mixto. Trabajamos dentro de mi gerencia tres personas. Yo soy parte de Transformación. Y también tenemos un equipo de las tiendas. Entonces, se suman gerentes de tiendas, supervisores, jefes y todos trabajamos como un squad. Súper, súper alineado con la metodología que estamos utilizando para llevar a cabo el proyecto. Entonces, mi rol dentro de este proyecto es diseñar la estrategia, liderar un poquito el cronograma, ver cómo estamos avanzando con los integrables. Si estamos enrumbando con el camino correcto, no es fácil, es tremendamente complicado cuando entras a la tienda. Y teniendo en cuenta la operación, en Promar somos 32 tiendas, somos casi 4,000 colaboradores que están en tienda. Y para este proyecto hemos tenido que entrevistar a más de 400 personas. Entonces, es tremendamente retador, más en pandemia, la mayoría de entrevistas han sido virtuales, pero como trabajas con la operación, en algún momento tienes que dirigirte a las tiendas. Entonces, a medida que se ha ido flexibilizando, también nosotros hemos podido ir, empezar a conocer, ver la operación. Así que es un proyecto, a mí me parece espectacular. Los meses que vienen van a ser súper buenos, todavía no lo hemos concluido. Esperamos terminarlo más o menos en el primer Q del 2022. Pero estamos seguros que va a traer muchísimas alegrías a la empresa y, sobre todo, que va a tener muy buenos resultados. Así que el aprendizaje es constante, permanente, la visibilidad también. Y como ingenia, pues, tenemos todo el apoyo, no solamente de la parte del área de recursos humanos, sino también de nuestros jefes que nos conocen y confían en nosotros. A veces también solamente por el hecho de ser ingenias. Entonces, por allí súper bien. Lo máximo, buenísimo. Bueno, este, de hecho, tú tienes una experiencia interesante, ¿no? Porque has pasado de trabajar de OESHLE a Promark y de repente ahí te hago una preguntita más. ¿Cómo ha sido para ti ese cambio, no? ¿Qué aprendizajes te llevas? ¿Consideras que hay algún aprendizaje que aprendiste, digamos, en OESHLE y que lo puedes trasladar a Promark? ¿Cómo ha sido esa experiencia para ti? Gracias por la pregunta. No, en realidad, lo que aprendí en OESHLE me ha permitido, primero, asumir el rol que ahora tengo. Pues, tuve un año y medio en OESHLE, fue un año y medio intenso. Estuve en varios proyectos. También tuve la oportunidad de estar en proyectos muy relevantes. Justo tuvimos un proyecto en OESHLE con una constructora internacional. Me asignaron al 100% con este proyecto y ahí aprendí muchísimo. Y la responsabilidad también es grande. O sea, el sacrificio, el personal que uno tiene que hacer para poder llevarlo a cabo definitivamente está allí. Pero el aprendizaje es realmente importante. Y, bueno, lastimosamente me tocó también pandemia, parte del 2020. Y que algunas cosas se quedaron trabadas. Pero, en general, cada cosa que aprendimos o, bueno, que aprendí durante ese año y medio en OESHLE ha sido clave. Y un hilo conductor que hay entre OESHLE y Promark creo que es la cultura. O sea, la cultura del que no hay miedo a innovar, no hay miedo a cometer errores también. La cultura de apertura para proponer. O sea, no es fácil que en una empresa te escuchen. A veces uno empieza, yo comencé igual que Andrea como asistente de Mejora Continua. Allí fui ascendiendo. Pero te escuchan, aceptan tus ideas, te toman en cuenta. Y eso creo que es sumamente importante. Y en ambas empresas se repite. Es esa cultura en común que compartimos en Intercorp. Súper, súper. Y ahí me das pase, Juan, a hacerles de repente una última pregunta a los tres. Y es, ¿qué es lo que más les gusta de Intercorp? Lo que más valoran de su experiencia ya estando aquí un par de años. ¿Qué es lo que, digamos, es más atractivo para ustedes de Intercorp? Dale, Jorge. Sí, yo de acuerdo con Juan, ¿no? Esa libertad de repente, si suena mal lo sé, ¿no? Pero de poder equivocarte, ¿no? Y que los líderes estén atrás apoyándote a ti. No solamente los líderes, sino todo el equipo. Creo que siempre hay un apoyo constante, ¿no? Como dice, la cultura es muy importante en todo el grupo Intercorp, ¿no? No solamente en Interván. Y lo otro también es que me gusta mucho el hecho de que hay siempre retos constantes, ¿no? Retos chiquitos, retos grandes. Al final es un reto para nosotros. Esos retos están enfocados, como siempre, en nuestros clientes. No solamente para satisfacerlos, sino para hacerles la vida un tanto más fácil y mucho más en pandemia, como también lo dijo Juan, Andrea. No es todo lo... La visión que nosotros tenemos es para la mejoría de nuestros clientes. Y lo otro también es un tema de... También mucho se preocupa en sus colaboradores, ¿no? O sea, en pandemia, ¿no? Desde marzo, estaban muy preocupados de cómo nos podrían ayudar, ¿no? En caso nosotros podríamos contraer de COVID, ¿no? Dándonos algunos consejos, ¿no? Siempre mandándonos mensajes, ¿no? En el caso de Interbank nos mandaban mensajes los fines de semana para poder y seguir cuidándonos. Entonces, eso es lo que mucho me gusta a mí del grupo, ¿no? Más allá de que sea Interbank, del grupo en sí, ¿no? La cultura, los retos y las personas que están dentro de cada empresa, ¿no? Yo he sentido, sinceramente, desde día uno, mucho apoyo de todo el equipo, ¿no? De Interbank, de captaciones. Y eso es súper bueno, creo, para poder desarrollarte profesionalmente, ¿no? Dentro de una empresa. Súper. Coincido, coincido contigo, Jorge, totalmente. Andrea, para ti. Bastante similar a lo que dice Jorge y Juan. Porque desde que he entrado a la empresa, siempre está esa cultura de innovación, de búsqueda constante de la mejora continua. Y nunca te aburres, en realidad, porque estás haciendo tu trabajo del día a día, pero luego se viene otro proyecto, otra idea, otra iniciativa que sale de la nada. Y siempre estás en constante cambio y constante aprendizaje, ¿no? Eso por un lado. Luego también, tal cual menciona Jorge, tú llegas a un equipo de personas espectaculares, la verdad. Son muy, muy buenas personas y yo, la verdad, he llegado a un equipo, me he sentido súper apoyada. Aprendes un montón de tus compañeros, son personas con mucha experiencia y también te dan la suficiente independencia como para desarrollarte tú misma y implementar todo lo que, cualquier iniciativa que nazca de lo que tú estás viendo y evaluando en el día a día de tu trabajo, ¿no? Y, bueno, eso principalmente, que es una empresa que está en constante innovación y la cultura de la misma empresa, toda la gente, este coeficiente humano que existe, es lo más importante. Súper. Y, Juan, no sé si quisieras agregar algo. Sí, muy breve. Coincido completamente con Jorge, con Andrea, la cultura, la autonomía que tenemos, el que somos parte de un ecosistema en Intercorp, no estamos solos, no es una sola empresa, porque estemos en Promar, en OEGLE o en supermercados, no significa que estamos aislados, al contrario. Creo que tenemos muchas posibilidades para llevar proyectos en conjunto. En algún momento he llevado un proyecto con otras empresas de grupo. Somos parte de una comunidad grande. Siempre podemos consultar, levantar la mano, obtener buenas prácticas. Eso es realmente interesante. Nunca te aburres. Siempre hay cosas nuevas que hacer, siempre hay cosas nuevas que ver. Y somos, ya lo puso Carlos al inicio, somos realmente muy relevantes a nivel nacional. Y eso te hace formar parte realmente de una compañía que tiene un impacto importante en la vida de las personas. Y cada cosa que haces, realmente tú puedes ver cómo la gente, el público reacciona. Entonces, hay mucha pasión, sobre todo en mi caso, que veo tiendas, veo retail. Entonces, veo directamente cuál es la reacción de las personas que tienen con mi trabajo. Entonces, para mí eso es muy importante. Y sobre todo, la confianza que te brinda la compañía para poder apostar por ti y ponerte en los lugares, que a veces pueden ser muy desafiantes, muy novedosos, pero finalmente te ayudan a crecer. Nunca he dejado de aprender y creo que seguirá así por mucho tiempo. Sí. Totalmente, totalmente. Uno nunca deja de aprender y, de hecho, el impacto que tenemos al ser un grupo económico tan grande, tenemos un impacto realmente en millones de vidas. Entonces, eso es realmente gratificante, ¿no? A la hora de hacer el trabajo. Así que, bueno, ya para ir cerrando, mil gracias a los tres por contar sus experiencias, sus testimonios. Realmente creo que ha sido muy enriquecedor para también quienes nos escuchan, ¿no? Entender un poco de qué tratan los retos que asume una persona que entra al programa Ingenia. Y ahora, para ya ir cerrando, digamos, los voy a dejar con Mariela Prado. Mariela es vicepresidenta de Gestión y Desarrollo Humano y Sostenibilidad en Intercore Retail. Y ella nos va a contar un poquito acerca del valor estratégico de Ingenia en el grupo. Muy bien, gracias, Michelle. De verdad, qué lindo evento. Ingenia es un programa al que le tenemos muchísimo cariño. La verdad que nos ha dado mucho en este tiempo. Escuchar a los chicos y sus testimonios creo que nos motivan a todos de la experiencia tan buena que han tenido en estos años. Y, básicamente, para que tengan una idea, en el último informe de Global Trends que tiene Deloitte, entrevistaron a 2,532 líderes de empresa y les preguntaron cuáles eran sus prioridades. Y sus prioridades eran dos, y esto es en 94 países. Primero, atraer a los líderes correctos. Y, segundo, también atraer y retener al mejor talento. Pensando de esa manera estratégica, Ingenia da en el bull de estas dos necesidades, ¿no? En principio nos permite acceder a un talento maravilloso con características digitales, con mindset de mejora continua, de revisión de procesos, con una mirada fresca que muchas veces vienen a replantear lo que venimos haciendo durante años y obtienen realmente resultados increíbles colaborando con gente de muchísima experiencia. Pero, por otro lado, también nos permite inyectar talento en la base que, además, se mueve por diferentes procesos y que es el semillero de los siguientes líderes. De hecho, Harvard dice que, a diferencia de las teorías tradicionales, donde se espera tener siempre un sucesor en sombra de un puesto ejecutivo, lo que tienes que hacer es alimentar ese semillero lo más que puedas para que en el momento correcto tengas el talento preparado. Entonces, sí realmente esperamos que todos estos chicos que son tan tan electosos sean el futuro del liderazgo de Intercor y de Intercor Retail en particular, en el caso de los que están por este lado del barrio. Ahora, también, y de cara a ustedes, que son la gente que está interesada en participar de este proceso, que el hecho mismo de estar en el proceso ya te enseña mucho, la verdad que es bien interesante la manera en que te reta, los paneles de discusión, los ejecutivos con los que puedes conversar durante el proceso, y creo que hay algo que pensar que es mucho más trascendente, ¿no? Miren, en el último estudio que ha hecho Harvard sobre felicidad, que es el más largo del mundo, es un psiquiatra que trabaja en la Escuela de Medicina, desde 1938 están haciendo seguimiento al tema de la felicidad, dice que la felicidad realmente se obtiene no por lo que todo el mundo cree, que es el tema de los ingresos, o llegar a una alta jerarquía, que de hecho suma, ¿no es cierto? Sino que básicamente está en dos puntos bien fundamentales. El primero es crear relaciones correctas, profundas, sinceras, y el segundo es sentido de trascendencia. Y en este caso, yo creo que ambas cosas las pueden conseguir en Intercore. Van a encontrar un equipo de primera, con valores realmente que ustedes pueden compartir y sentirse parte de algo más grande, y sobre todo el sentido de trascendencia por el impacto que tenemos en millones de vidas. Así que cierro invitándolos a todos a participar, y que disfruten realmente del proceso, y muchísimas gracias Michelle por organizar, y Carlos por la presentación que estuvo también muy buena. Nos vemos. Gracias, gracias Mariela. Y de hecho, realmente el programa Ingenia es una excelente oportunidad para todas las personas de carreras de ingeniería o afines que acaban de terminar la universidad o están por terminar. Entonces, les recuerdo que pueden postular a Ingenia en el enlace que hemos dejado en el chat, y recuerden que tienen hasta este domingo, 3 de octubre, para postular. Entonces, estén atentos también al LinkedIn del grupo Intercorp, ahí vamos a poner todos los recordatorios. Y gracias, gracias a nuestros invitados por acompañarnos en esta sesión, y gracias a todos y todas por conectarse. Nos vemos. Gracias. 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 Gracias.